Y ha llegado el momento de darnos cuenta que, aunque Mario haya pasado por un sinfín de profesiones y oficios, hay algunos que intentó tocar, pero que Nintendo no se lo permitió y lo canceló. Así es, existen juegos de Mario de todo tipo, y hay algunos que no han podido ver la luz del día. ¿Cuáles son algunos de los juegos de Super Mario que han sido cancelados? ¡Comencemos! Antes de comenzar, hay ciertos juegos cancelados de Mario que serían pertenecientes a la franquicia Donkey Kong clásica, así que aquellos no los mencionaremos, irán para un video sobre juegos cancelados de Donkey Kong seguramente. Empezando por la amada por muchos, Super Nintendo. En esta consola, la gran N experimentó bastante con tecnologías nuevas, tal como la Satellaview o la inclusión del revolucionario chip Super FX, utilizado para Star Fox en la misma consola, que permitía crear entornos 3D nunca antes vistos en consolas. Porque sí, en aquella época no se hablaba de tarjetas de video super megapoderosas, se hablaba de chips, bits y bytes. Con motivo de este último, es que Nintendo iba a lanzar un juego de Mario titulado Super Mario FX. Este juego de Mario haría uso de este chip para desarrollar entornos pseudo 3D, tal como se podía ver en Star Fox de Super Nintendo. Sin embargo, esta plataforma pseudo 3D del plomero al parecer nunca existió, y fue tan solo una mala interpretación de una entrevista que concedió Miyamoto a la revista Nintendo Power, donde él mencionaba que durante el desarrollo de Star Fox para Super Nintendo, estaba desarrollando en paralelo un Mario 3D. Se puede especular que se trataba claramente de Super Mario 64, desde aquel entonces que se cree que hubo un juego de Mario pseudo 3D cancelado para Super Nintendo. Incluso hay imágenes creadas por fans de cómo pudo haber sido este concepto de Super Mario CX para la Super Nintendo. A inicios de los 90, Nintendo firmó un acuerdo con Philips para licenciar sus juegos para CD-i. Ya sabemos que este acuerdo hizo nacer desastrosos videojuegos tal como los ya conocidos juegos de Zelda. Por suerte, hay algunos juegos de Mario que fueron abortados. Mario Takes America es uno de ellos, videojuego que fue presentado en 1994. En este videojuego, Mario haría uso de una gran variedad de vehículos diferentes para recorrer América. Fue cancelado por problemas de financiamiento. Quizás lo que también llevó a su cancelación, fue el hacer algo similar a lo visto en Mario's Time Machine, o Mario's Missing para el Super Nintendo, donde se recorría el mismo mundo controlando a Mario o a Luigi. Otro videojuego abortado fue el que sería considerado como la secuela de Super Mario World. Vaya palabras más ambiciosas. Super Mario's Wacky World. Ya que lleve por título Wacky, nos hace pensar que sería un producto algo extravagante. Mario viajaría por todo tipo de niveles, de tipo antiguos como griegos, aztecas, egipcios, niveles de miedo, de jungla, de hielo, etc. ¿Esto no se parece un poco a Super Mario Odyssey? ¿Será que Nintendo usará conceptos cancelados en la entrega del plomero para Nintendo Switch? Nuevamente aparecen conceptos vistos en la serie educativa de Mario, vale decir, Time Machine y Mario's Missing, entre otros más para el Super Nintendo. Existen tres prototipos de Wacky World en circulación, grandes piezas de coleccionismo para los más fanáticos. Fue cancelado porque el CD-i perdió popularidad. ¿Fue popular alguna vez? Y porque el videojuego apuntaba a ser muy ambicioso y requería de un gran presupuesto. Un fuerte golpe en la historia de Nintendo fue el fracaso del Virtual Boy. La intromisión de Nintendo en la realidad virtual fue traumática. Hubo dos juegos de Mario en desarrollo que no vieron la luz. Mario Land, que sería una secuela de Super Mario Land 2, cuyas mecánicas fueron traspasadas al que sería considerado como el primer juego de Mario con 3D estereoscópico, Mario Clash, para la misma Virtual Boy. Mario Land, para el Virtual Boy, haría uso de un entorno de dos dimensiones, donde Mario podría caminar hacia atrás y encontrar caminos ocultos, tal como se ve en este video, que se está mostrando en pantalla. Por su parte, Mario Clash terminó siendo una versión en 3D estereoscópico del primer título del plomero de 1983. Mario Kart estuvo a punto de ver la luz en el dispositivo, pero fue cancelado por la discontinuación del Virtual Boy. Este juego de Mario Kart marea de tan solo ver sus videos. Imagínense estar corriendo las frenéticas carreras con la Virtual Boy puesta en tus ojos. Es en serio. Menos mal que se discontinuó el Virtual Boy, porque estaba produciendo daños. ¿Cómo Nintendo pudo permitir que esto viera la luz? Ese Mario Kart sin duda hubiese causado náuseas y no sería tan divertido. ¿Habría estado presente en este juego el misterioso Twomp Verde? Eso nunca lo sabremos, pues se vería de color rojo. El Nintendo 64DD, add-on de la Nintendo 64, que le permitía hacer uso de CD y por ende realizar juegos más pesados, tuvo proyectos bastante interesantes, conocidos el caso de Uracelda. En el caso de Mario, tres proyectos demasiado interesantes no vieron la luz. Uno de ellos es Mario Paint 64, secuela del clásico Mario Paint. En esta misma línea se tuvo en 64DD a Mario Artist, juego que llegó incompleto a lo que sería, pues este compilado traería ocho experiencias distintas. Pero dado el fracaso de este add-on, Nintendo decidió cancelar cuatro de sus experiencias, entre las cuales estaban Mario Game Maker, Graphical Message Maker, Song Maker y Video Jockey Maker. Otro cancelado fue Super Mario 64 2. Así es, se tenía en desarrollo una secuela del mítico Super Mario 64. Debido al tardío lanzamiento del add-on y el fracaso comercial de este, es que las ideas de Super Mario 64 2 fueron pasadas a Super Mario Sunshine para Gamecube y a Super Mario 64 DS. ¿Quién no amó Super Mario RPG para la Super Nintendo? Bueno, para el 64DD estaba en desarrollo su secuela, Super Mario RPG 2. Fue cancelado por la misma razón que Mario 64 2, el fracaso comercial del dispositivo. Además de complicaciones con Square. Eso acaba de calar hondo en el corazón. Una cancelación que no dolió mucho, ya que el videojuego vio la luz en otra consola, fue la de Super Paper Mario para Nintendo Gamecube. Finalmente fue lanzado tranquilamente en Wii. Tomando Wii, es sabido que, debido a las altas ventas de la consola, varios bodrios de juegos incompletos dieron la luz. Un título de deportes del plomero bigotón estaba en desarrollo. Super Mario Spikers. Desarrollado por Next Level Games. Este juego iba a ser un híbrido entre un Mario de Volleyball y uno de lucha libre. El proyecto avanzó a tal nivel que incluso podemos ver sus artworks, donde sale el diseño de los personajes. Lucía bastante interesante. Lamentablemente fue cancelado, por su parecido con Punch Out. No sé qué parecido le encontrarán los japoneses a la lucha libre con el boxeo, pero así fue. Aquello atentaba contra el código de honor de la gran N. Mario Spiker ha sido el juego cancelado más reciente que se conoce. Es muy probable que más de alguno fue cancelado para 3DS o para Wii U y que aún no se conoce. En fin, estos han sido algunos de los juegos de Mario que han sido por fortuna en algunas ocasiones y por mala suerte en otras, cancelados. Esperamos que no sean cancelados más videojuegos de Mario, sobre todo del estilo de Mario Spikers. Si conoces algún otro, hazlo saber en los comentarios. ¡Suscríbete y dale click a la campanita de notificación para que estés al tanto de cada vez que subamos nuevo video! ¡Dale me gusta y comparte con tus amigos! ¡Nos vemos!